hola qué tal amigos cómo están bienvenidos a un nuevo vídeo mi nombre es jordan y el día de hoy vamos a aprender cómo importar un archivo de sketchup a nuestro programa de 3d max para hacer un render y trabajo en escena completa ya sea en mi rey con la render o cualquier otro tipo de motor de renderizado así que empezamos con este vídeo entonces bien como podemos ver aquí tenemos ya nuestro 3d max abierto y a la vez también tengo sketchup ahora supongamos que yo quiero no se importará algún archivo algún proyecto algún mobiliario de mi sketchup o de mi warehouse de sketchup que simplemente yo puedo escribir cualquier cosa yo aquí por ejemplo busqué casa de la cascada que bueno es un tutorial para un render exterior que vamos a sacar en el siguiente vídeo pero vamos por lo como ejemplo no por ejemplo aquí tenemos varios ejemplos quiero este que es de luz m vi que es el mejor archivo y simplemente lo voy a descargar poder el nombre de polígonos ok no pesa tanto y la fe de creación de modificación le voy a dar simplemente en descargar leo que si quiero descargarlo en mi actual archivo y voy a soltar mi clic para que podamos apreciar cómo está este modelo de sketchup que es un modelo muy bien no esté modelado aquí por ejemplo lo que quiero hacer por ejemplo borrar esta persona no la quiero importar y simplemente la voy a guardar entonces yo aquí tengo mi carpeta que lo voy a guardar como casa prueba por ejemplo le doy en guardar y aquí automáticamente tendría mi archivo de casa prueba pero qué es lo que pasa que es un error en los archivos de sketchup y en las versiones de 3d max 2020 para abajo porque porque si yo me voy a mi 3d max y simplemente quiero arrastrar mi casa prueba parecería que todo está bien no pero aquí lo que pasa es que siempre nos va a marcar un error porque la compatibilidad no es la correcta es un error que tiene desde hace mucho 3d max por ejemplo aquí le va a dar import import voy a buscar exactamente la misma carpeta y aquí parece que todo va a estar bien le va a dar ok y nos va a volver a saltar un error en este caso este famoso anuncio que seguramente la gramia de ustedes les ha pasado de que no no se puede importar no y esto que se debe esto se debe a que siempre hay que guardar el archivo en un formato con una versión anterior le va a dar en guardar como y aquí por ejemplo en sketchup yo tengo 2016 2015 yo me gusta ponerle 2013 no por ejemplo 2013 guardar nos pregunta que si queremos reemplazar lo demás que así simplemente y una que se guardó yo al momento de querer importar mi casa prueba ya nos va a marcar este error y simplemente tenemos ya nuestro archivo de sketchup en nuestro trímax para poderlo renderizar y como pudieron ver es algo muy sencillo muy fácil de hacer simplemente hay que cambiar una versión pero la gran mayoría de ustedes a veces no saben o tienen dificultades no con estas versiones anteriores y de igual manera tú tienes 3d max 2021 en adelante no importa en qué versión lo guardes ya no va a tener ningún problema de compatibilidad con sketchup entonces de igual manera en el siguiente vídeo te lo recomiendo mucho porque estará apareciendo por aquí para que hagas un render realista exterior de por ejemplo esta escena de la casa de la cascada un proyecto muy muy famoso y bueno si te gustó el vídeo y te sirvió por favor dale like compártelo y suscríbete que eso nos ayuda muchísimo a seguir generando contenido totalmente gratuito para ustedes para que sigan creciendo en el mundo en 3d así que sin más que decir nos vemos hasta el siguiente vídeo